Al treco van a arribar, un calai de primavera, es un gris nuestra ciudad, mal amén. Al treco van a arribar, un calai de primavera, es un calai de primavera, es un calai de primavera. La panterola de 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 la panter será el traguero... ¡Yo estoy aguantando! ¡Mirá, mirá qué parte! ¡Mirá acá! Alcor, 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 alcor ¡Hemos venido a cantar alcor, alcor, alcor! ¡Alcor, alcor, 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 alcor! ¡Hemos venido a cantar alcor! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No, no, no! ¡Mirá! ¡No, no, no! ¡Me quedo la palmera aquí! ¡No, no! ¡Mirá! 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 ¡Mirá!